El futuro de un pueblo, de una nación, es su decisión. En elecciones 2011, Canal 22 es... Inmediatez. Compromiso. Veracidad. Responsabilidad. Y ya estaremos informando desde los diferentes puntos de levantamiento de semana. Llegamos al momento preciso. Información con responsabilidad es nuestro compromiso. Su mejor elección este 11 de septiembre es Canal 22. ¡Gracias!